Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Acá Cira Tarra. Antes que nada, Rosaker, te mando un beso y muchas gracias por tu apoyo. También quería comentarles que estoy haciendo directo todos los días y les dejo el link por acá. Sin nada más que decir, los dejo con el video. Like y sub si les gustó. Hasta la próxima. ¿Dónde fue? Que no me vengan ahí detrás. Me saltó por arriba re zarpado. ¿Qué onda eso? ¿Cómo salto tan alto? Gracias por avisar, Rika. Ahí la cambié. Uy. ¡Buah! Ese desapareció. ¿Qué onda? ¿Hay mucho hack en este juego? Nah, mirá cómo huele a ese tipo. WTF, boludo. Ahí tenés. Anda a volar a tu casa. ¡No! ¡No, recolgado! ¿Cómo no lo vi? Mirá, casi lo mato igual, ¿eh? Mirá cómo va a ese tipo. Para un poco. ¡Uy! Pero no se va a jugar. ¡Hola, hola, hola, hola! Ahí les hablé por el coso. No, ¿y este loco qué hace? ¡Bah! ¿Por qué pasa así? ¿Por qué hay un punto? ¿Qué es ese punto? ¿Alguien sabe? ¿Es la bomba? Toma. Bonito. ¡Ah! Estamos en equipo ahora. Vamos, team. Vamos, team. ¿Qué tengo? ¡Ah! Tengo que tomar acá. Voy ganando puntitos por tomar. Ok, 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 ok. ¿Y qué? ¿Pueden venir por allá y por acá? Ahí viene uno. ¡Mirá, boludo! Me partió la vida. Estoy re concentrado. Mi nuevo juego favorito, boludo. ¡No! Había más de uno. ¡Ah! ¡Me asustaste, pelotudo! ¿Por qué hacen esos saltos re bizarro? Tranqui, 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 tranqui. ¡No! Yo sabía, boludo. Es que lo tengo al otro saltándome adelante como un tarado. ¿Para qué hace eso, boludo? Me distrae. Son level 84. No me importa nada. Los voy a partir la cara igual. Perdónen, estaba re metido y no les estoy dando ni igual. Ahí está. No, 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 no. ¡Cúrame, cúrame! ¿Me curó? ¿Me curó en este juego? ¿Me curó de alguna manera? ¡Ah! ¡Alta! ¡Alta cobertura tiene este puesto igual! Ahí está, me curé, me curé. ¡Ay, boludo! ¡Me salió de acá nomás! ¿Ahora me subo por acá? ¡Mira! ¡Ay, me empujaron! ¿Qué me empujó? ¿What the fuck? Bueno, los matas los doy igual. ¡Ay! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Michito! Gracias por ese follow. Bienvenido. Ahí entraste. Ahí entro el trozo. ¡Uh! ¡Uh! ¡A tu casa! ¡Uh! Apareciste como volando, bro. ¿Vos también haces esas cosas raras? Siento como que pega lagazos, pero el ping me dice que está bien. ¡Uh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¿Quién apareció? Ah, eras vos también, pero te veías diferente. ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Me la remandé! ¡Te comiste algo! ¡Ay! ¡Un tiro más! ¡Oh! ¿Qué? ¿Nos matamos juntos? ¡What the fuck! ¡La bala en el aire! ¡Y chi! ¡No juega el counter! ¡No es justo! ¡Hay mucha ventaja! ¿Qué querés? ¿Qué querés? Dale. Ahí tenés. A tu casa. ¡Je, je, je! ¿Cómo andás, Fenix? Dame follow, paply, que estoy en 99. Eh, alguien que le vaya a dar follow a Coso, porfa. Yo la... Yo no puedo ahora, estoy jugando, pero. Después te paso. ¿Qué... ¿Qué haces, bro? ¿Qué jugás? Estaba desesperado, loco. ¡Por favor! Un follow. Y me recibo. ¿Qué vas a hacer por los 100 follow, viejo? ¿Qué vas a hacer por los 100 follow, viejo? Necesito curarme. ¡Avante el Roblox! ¡Voy! ¡Ay, boludo! Decí que te voy primero, eh. Porque me metiste en los chumbazos. ¡No! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Ay! ¡Mira lo video que quedó! ¡Hetshot! 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 ¡Longshot! ¡Bueh! ¡Me vino de todo, bro! ¡Era repro el Seer al final! ¡El CSGO de Roblox! O sea, no es de Roblox, pero se ve como Roblox. ¡No! ¡Ay, mira! Igual te mueves súper rápido, rezagado. No sé cómo va a ser. No sé si hay una técnica. Que yo no conozco. ¡Ah, boludo! Te enseño. Decime. Tírame, tírame, tírame la data. Me cae. Veo que con el shift se puede hacer como un doble salto. Que eso lo estoy usando. ¿Habías venido a enseñarme y yo te cae a tiro? ¿No te maté? ¿No te maté? Sí, te maté, sí, te maté. ¿Y suñó alguien más? ¿Quién suñó? Pónganse nombrecitos, gente. Eh, dale, pero después igual, bro, porque ahora estoy sobado, pero después te agradezco mucho si me metés tips. Che, ¿y cómo se sube el level en esto? ¿Qué significa el level realmente? ¿Jugar un montón o hay una forma específica? Te maté cuando me estabas contando, perdóname. Me estabas rascando el ojo, loco. No se puede hacer nada. Lo más vital en esta vida lo tendrás. Te llegará. Búscalo. Más vital, lo más. Nunca del trabajo hay que abusar. ¡Neeh! ¿Qué tal tus cosas? Mirá en la vida que quedás. No, no, te tengo que matar. Si no te mataba me iba a enojar mucho. Me gustaba más jugar con la gente que me ponían. Eran todos malos. Te aparecías saltando igual. Uhhh. ¡Oh! Revenge. Long shoot. Defeat. Jajajaja. La veo. Italia, querida ¿Qué es esto? Mamma mía Working entrance Alta temardo, bolona Tarantela ahí ¿Qué es esto? En la mía pizza, le ponemos un poquito de salsa Y ahora Mozzarella ¿Y ahora qué le estoy haciendo? Un poco, repoco que eso Mirá el ratón y el poco que eso que le pone Un poco de pepperoni Cortamos el pepperoni Gente, ¿por qué estoy haciendo la pizza? ¿Qué pasó acá? Tengo que cortar Ah, bueno Y le agregamos ¿Qué le estoy agregando? Verduras Agarramos una pizza La metemos dentro del horno ¡Gonzalo! Estoy acá cocinando la mía pizza ¿Y ahora? Hizo una pizza Y la tiro acá Mirá Perfecto Perfecto Mirá, yo quiero buscar mi pizza ¿Qué onda? Quiero ir a ver qué pasa con mi pizza No No, pizza Volvé Y lappen ¿Qué onda? Yo quiero buscar mi pizza ¿Qué onda? No, j struggles ¿Qué onda? Gracias.